Así bien hermanos, seguimos nuestro estudio de reflexión sobre el tema de la Iglesia es una santa católica pastólica. Escuchamos de Henry de Lubac, religioso de la compañía de Jesús, siglo XX, en su obra Meditación sobre la Iglesia. Nos manifiesta la conciencia de la Iglesia iluminada por Jesucristo, luz de los hombres y la necesidad de que los cristianos sigamos transparentando a Jesucristo en nosotros para darlo al mundo. La Iglesia tiene la misión de hacer presente a Jesucristo a los hombres. Ella debe anunciarlo, mostrarlo y darlo a todos. Todo lo demás no es más que sobre añadidura. Nosotros sabemos que ella no puede dejar de cumplir esta misión. Ella es y será siempre con toda verdad la Iglesia de Cristo. Yo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos, pero es preciso que lo que es en sí misma lo sea también en sus miembros. Lo que es para nosotros es menestar que lo sea también por medio de nosotros. Es necesario que Jesucristo continúe siendo anunciado por medio de nosotros y que continúe transparentándose a través de nosotros. Esto constituye algo más que una obligación, ya que se puede decir que es una necesidad orgánica.